Dale a Goodman, esto me importa mucho y quiero abrir este debate. Quiero que la tribuna opine también. ¿El sexo está infra o sobrevalorado? Infravalorado. ¿A tú que te respondió? Infravalorado. ¿Cómo que coger más de lo que se coge? Hay que tener más... Sí, hay que darle más lugar, tal vez. No sé si fue sutil lo que dije. Sí. Muy pendente. Está bien, basta de sutileza, chicos. ¿El sexo le falta fama? No, le falta tiempo, lugar. Como dediquémosle un rato, como que a veces uno está muy acelerado. Perfecto. Bueno, buenísimo. Próxima. ¿Sos prima nieta de Einstein? Correcto. Mirá. Einstein es familiar. Pero Einstein, Einstein. Albert, el tío Albert Einstein. O sea, E-M-C al cuadrado. C. Como C, ¿eh? O sea, no es... Ni idea qué significa, pero es el dibujito de los tatuajes. Sí. Mirá qué parecida soy. Tiene un aire, ¿eh? Mirá. Ponete los bigotes, a ver. El bigote es igual. El mismo bigote. Sí, porque me olvido depilarlos. Y encima que no veo... Como que ya fue, boludo. Tengo bigote. ¿Cuál es el problema? Pero pará. ¿Cómo llega ese paréntesis? Bueno, es como que no tengo ganas de desmentirlo. Relativamente. Que logré como circular en la prensa y lo voy a sostener hasta la muerte. Es mi tío. Perfecto. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Esto, viste que los presidentes ponen nombres propios a las obras que hacen públicas y demás. Pero es verdad que hay un generador de energía llamado Dalia Goodman en el partido de Escobar. Sí. Mínimo me merezco una casa en un country, le digo a la gente de Escobar. Pero yo una vez estaba haciendo una función en el teatro de Escobar, Seminari, que es muy lindo teatro, se corta la luz. Y gracias a que se cortó la luz y hubo que suspender el show, pusieron el generador Dalia Goodman en el teatro Seminari. Voy a tu pueblo y logro que lo pongan el generador. Muy bien. Me gusta. Fue un tongo que hicimos con los vecinos para que... Muy bien, está bien. ¿Te confundieron con alguna otra famosa? Un montón de famosas. ¿Por qué? No, me confundieron con un montón de famosas. ¿Entenderás las preguntas de invitada? No, porque creo que sea lo que te referís. No, a mí mucho tiempo Sandra Bullock, ahora tal vez estoy un poco más deteriorada. Es igual. Muchos años. Mirá, me callo, porque cuando hablo la cago siempre. Por el inglés. Hacer el doblaje. Yes. A ver, mover la boca. Hacer el doblaje. This is very honey. This is my sympathia. I'm Dalia Goodman. And this is Cosas de Minas. Yes. Tengo Cosas de Minas. Yes. Tengo Cosas de Minas. You can watch me hard. Yes. Oh, my God. Muy bien, qué rápido es arriba. Así de rápido los quiero los lunes con las cosas que le pedí. Si vamos al cabotaje. Sí. Mucho me dijeron, escuchá. A ver. Leticia Brediche. Ah, pero teñida. A ver si arriba también se encontramos una perra. Ahora cagaron, abrieron la puerta. Queremos la foto de Leticia Brediche ahora. De hecho, el otro día, mientras les cuento, el otro día estaba en un taxi y el señor chofer se emocionó un montón. Me dice, no lo puedo creer. Me dice, no puedo creer que estés viajando en mi auto. No lo puedo creer. Estaba casi sobre el señor. Y bueno, cuando termina el viaje. No. Y en un momento remata con Leticia Brediche en mi auto. Ay, mira, tenés la foto ahí. Esa es tu cámara. Sí. ¿Qué dice la tribuna? Sí, puede ser, ¿eh? Me, me, ¿no? Machu, machu. Bueno, me gusta, me gusta. Voy con la próxima. Por favor. ¿Cada cuánto la vas el auto? Nunca. Ay, yo tampoco. Lo tengo hace cuatro años y nunca lo la ves. ¿Ni una vez? No, sí, ponle que una es por año. Me da un asco tremendo mi auto, ¿eh? Perfecto. Y siento a veces que estoy como que los recolectores de basura, digo, acá también recolectamos. ¡Colela! ¿Qué haces? Aún vamos de lo mismo. Yo tengo una pyme. No, hay gente que tiene la teoría de que hay que tenerlo sucio para que no te lo quieran. Para que no te lo chifes. Como salí con un bagallo. Sí, sí. Claro, dicen eso. Siempre me decían eso a mí. No le digas eso. Me decían eso. Yo salgo con vos para que no te envidien. No, mentira, chico. Los otros que son. ¿Tenés algún toque? Muchos, pero muchos que son medio abstractos. Por ejemplo, la gente que es ambigua para comunicarse me pone nerviosísima. Como vos. Sí, exacto. Claro, porque yo me pongo nerviosa. Claro, tenés razón. Es que sos un poco así. Soy súper confusa. Te digo una cosa y después te digo totalmente lo contrario y vos me decís, ¿pero qué? Pero el que me hace lo que yo hago lo odio. Lo detesto. Eso no es un toque. No sé. Quería decirlo en cámara. Y me pongo nerviosa a nivel, por ejemplo, esto es algo que me pasa mucho y quiero comentarlo a ver si es normal. Por ejemplo, no sé, estoy en la calle y tengo que ir a la calle y carabobo y no está el cartel, me pongo re nerviosa. Y digo, ¿por qué no pone el cartel? Claro. Es algo que le pasa a todo el mundo, ¿no? A Chechu le pasa. Sí, sí, o la numeración. Sí, que voy a decir. A Anaí también le pasa, dice ahí. Yo quiero ser gobierno solo para ir al lugar por... Yo necesito que me señalicen las cosas. Quiero ir por la ruta poniendo los carteles. Claro. Es todo confuso acá en la Argentina, ¿viste? No, podés fijarte ahora, está la aplicación que te ubica también cualquier cosa. Sí, pero a veces no tengo Wi-Fi, ¿sabes? No tengo 4G. Se me... Bueno. Yo no sé a dónde voy, ¿eh? Yo no sé a dónde voy hoy con este programa. Vamos a hacer otro juego. ¿Por qué no te gustó? No me dio lo del toque. Está bien, te estoy hundiendo el ratito. No, está muy bien. ¿Qué pasa con el cierre? No, no, quería... Me puse nerviosa. No, tranquila. Ahí está. Tengo otro juego para hacerte. ¿Está bien cerrado o abierto? Sí. Nos gusta muy lindo abierto. En el control de I, que es una... Eso. A mí demás es... Sí. Una productora fanática de las empanadas. Primer juego. ¿Qué es peor? En una primera cita. A ver. Que no pague o que te hable de su ex. Te quiero ver acá cuándo he construido esta mamita. No, para mí lo peor es que me hable de su ex. Sí. Pero... Saludando a un poco. Bueno, que... Porque yo viste que te confundo, entonces me decía, no, mejor que... No, que me hable de su ex es como sos un pelotudo. En la primera cita, no. No se habla. Contundente. Y peor si te habla mal del ex. Eso está bien. Habla muy mal. Sí, sí, sos doblemente pelotudo. Próxima situación. En un casamiento de un amigo de tu marido. ¿Vos con quién te... ¿Cómo se llama tu marido? Sebastián Wehrich. Sebastián Wehrich. Sí. La primera vez que te voy a hacer esta pregunta. Viste que dije primera. Muy bien. Me gusta que estás obsesionada con ese tema. Sí, sí, sí. ¿Qué te sienten al lado de una ex de Sebastián o que te hagan pasar al juego de la liga? ¿Qué es peor en el casamiento? Yo quiero decir que amo que me hagan participar. Ajá. Pero... ¿A vos te pasa? No, yo odio. Como que yo, por favor, elígime, ¿entendés? Así que amo la liga, así que... Sí, eso. Es peor otro que te sientan a una amiga del ex. En una reunión de consorcio. Sí. A verlos. Mirá. Un joven. Te parece mucho a una prima que no viene al caso. Bueno. En una reunión de consorcio. ¿Qué es peor? Que te nombren presidenta del consejo o que tu vecina de al lado te tire un carpetazo. Yo quiero decirte, Ferdente, así como me ves, boluda, que soy presidenta del consejo de mi edificio. Ahí va. Vamos. Vote a Dania Cusma. No lo puede creer. Mirá, los carteles del público. Hay carteles, vienen los vecinos. Lista 69. Y escúchame, si en Escobar te ponen un generador, el ascensor debe andar perfecto, los bronces relucientes. Es lo que debe ser ese edificio. No, no, no. Y me ocupo de regar las plantas los martes. Ahora, qué hermoso. Cómo vino todo tu fandom. Los dalitos. Un beso grande a toda la gente del Teatro Maipo. ¿Qué problema se resuelve? O sea, ¿cuál es la problemática hoy del edificio donde viven los Wairai Cusma? Un montón. ¿Sí? Tenemos un infinito de problemas. Bueno, el ascensor es un problema. ¿Por qué? Porque entra agua. ¿Por el...? Entra agua porque es un edificio al aire libre. Ah. Entonces, bueno, hoy se rompió el portón del estacionamiento. Uy, el portón es tremendo. Sí. Y hubo un quilombo, llamar. Bueno, nos quedamos encerrados mil veces en el ascensor. Bueno, no es una gran presidenta, evidentemente. Hay cositas para resolver. ¿Cuándo es la reelección? Porque... Hay que firmar ahora. Acá el del cuarto C y el del quinto B está preguntando que se candidatea. Pero no robo. Claro. No hago, pero no robo. Decadente. Bueno, a esta altura, con que venga algo similar acá, estamos como perfectos. Escúchame, pero ¿se dejan cartelitos entre los vecinos? Sí, yo soy muy activa en el edificio. Yo soy intensa para todo, como vecina, hija, madre. Y dejo carteles en el ascensor. Hay un cartel mío. ¿Qué dice? No, digo del peso, porque a veces no cumple el peso. Chicos, se frena. Claro, chicos. Claro, es como, no te querés quedar encerrado, no subas como tres personas. Síguete el edificio. Tenemos más gente joven, más gente grande. Tenemos promedio 50. ¿Más bien propietarios o inquilinos? Hay 90% de propietarios. Perfecto. Y no hay deudores, que eso es fundamental. Eso es lo más importante. Claro. Pero ponele, hay pibes como muy jóvenes, tipo yo. ¿Otros? No, no. No te estoy preguntando. ¿Qué linda tenía un vecino potro? Yo tuve una historia y un día te la voy a contar. Sí. ¿En serio? Sí, cuando era joven tenía un vecino que era como, ¿qué hice de bien para que Dios me mande este vecino? ¿Y te lo comiste? Sí. ¿En serio? En el ascensor fue. ¿Cómo fue eso? No, fue muy hot. Yo tenía 20, ponele. Y ahí estoy haciendo el bat con Mariana Birman, que vino. Ay, mía, Mariana. Mariana Birman. Hola, Bir. Ahí está. Es que vos, yo creo que te lo dije, pero vos no te la creés. Vos sos una bomba. Te lo dije, ¿eh? Bueno. No, pero para, en serio te lo digo, pero para, quiero que me termine de contar la historia de esta y vamos a ir acá. Te voy a hacer llorar. No. Contame el vecino hot. Yo tenía un vecino hot. Sí. Muy hot, pero muy lindo. Sí. ¿Te acordás, Bir? Bueno, no me acuerdo del nombre del vecino. Sí. Pero estábamos en el ascensor y me tira. Me dice, ¿querés ir a tomar un qué? Me dice, ¿querés venir a tomar un café a mi casa? Bueno. Ok. Tranqui. Bueno, primero te voy a contar la historia romántica. Bueno, fuimos, me chapó. Bueno, yo, bueno, obviamente, chapábamos re lindas. Con lengua. Todo. ¿Chapaba bien? Abría la boca. Viste cuando esa gente me besó y era como que le ve. Y hubo un problemón que después yo dejé de tener vida porque todo el tiempo lo, lo, fisgoneaba. ¿Qué fisgonear? Todo el tiempo estaba, todo, tuve años de mi vida. Yo en un momento necesité que se mude porque como que ponía la persiana así y lo... Ah, detective. Claro, ¿cómo se dice? Lo acosabas, se llama acosar eso. ¿Lo estoy haciendo? Lo acosado. Acoso, acoso, acoso. No, lo, lo, eso. Lo espiabas. Lo vigilabas. Vigilabas. Todo el tiempo. Y aparte, ponen, él se iba a las 7 y yo salía a las 7 de la mañana. Como que empecé a hacer todo lo que él hacía en su vida. La persona más tóxica del planeta. Lo compartí. Y, por ejemplo, yo tenía que entrar al Easter porque estaba al Easter a las 9 de la mañana, pero como él salía a las 7, digo, bueno, salgo con él, así, comparto el subte y después quedo en la puerta del Easter esperando. La más tóxica del... Sentite sana. Yo fui mucho más tóxica que vos. Tocá el pito, dale. Ahí va.